Y los jóvenes que rindieron el examen CERBACHILLER correspondiente al segundo periodo del 2018 y que aún no hayan obtenido un cupo para acceder a la educación superior podrán seleccionar nuevamente hasta cinco opciones de carrera en la segunda postulación que se desarrollará desde el 23 hasta el 26 de agosto. La plataforma digital www.cerbachiller.es estará habilitada en las fechas señaladas para que quienes deseen participar en esta segunda instancia de postulación a las universidades, escuelas politécnicas e institutos tecnológicos del país. Para su efecto, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación en conjunto con las instituciones de educación superior informan que existen alrededor de 54 mil plazas disponibles.